Está en nuestra selección para París. El Luxury Apartment Chat Notre Dame ofrece vistas a la ciudad, y se encuentra en el Distrito Quinto de París, a 1,1 kilómetros del Jardín de Luxemburgo. Hay wifi gratuita, todos los alojamientos incluyen cocina totalmente equipada, zona de estar y diversos electrodomésticos, como lavavajillas, horno y microondas. Hay además tostadora, cafetera y hervidor de agua. El apartamento Luxury Apartment Chat Notre Dame se halla a 1,2 kilómetros de Sainte-Chapelle, a 1,6 kilómetros de la Catedral de Notre Dame, y a 16 kilómetros del aeropuerto de París-Orly, el más cercano, barrio latino, quinto distrito es una opción genial para los viajeros interesados en la comida, la historia y el arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!